El séptimo día sin agua parece ser el que colmó la paciencia a los moradores de Ascope, quienes acudieron a las afueras de la Municipalidad Provincial para hacer sentir su rechazo por el desabastecimiento total en la localidad. Para el reclamo del agua potable, no tenemos hace una semana el agua potable. ¿Una semana sin agua en Ascope? Una semana sin agua. ¿Ni una gota? Ahora todas las autoridades no nos dan cara, no sé, no tenemos ni una gota ni por la sequía. ¿Qué pasa? Acá en Ascope tenemos cinco riegos de agua que le toca al pueblo, que debe pasar por la sequía limpia y actualmente no hay ninguna... ¿Esto de acá se da para todo Ascope o algunos pueblos? Para todo el pueblo. Esa agua le corresponde, cinco riegos le corresponde al pueblo de Ascope. ¿Qué opciones van a tomar ustedes? Seguiremos, queremos primeramente conversar con el alcalde saliente y el alcalde entrante. El alcalde saliente necesitamos que nos diga al pueblo sobre el agua y sobre el reservorio que ha invertido miles de millones en el barrio Porta de la Sierra. Los pobladores afectados mencionan que la causa sería por trabajo de limpieza y fallas en el sistema eléctrico. El disgusto se acrecenta debido a que los carros cisterna tendrían preferencia al momento de dotar el suministro de agua. Una semana joven, una semana ya sin agua. ¿Qué causa por la que no hay agua? ¿Qué les han dicho? Que no, que todavía a un mes más, ni que estuviéramos locos para aguantar tanto joven. ¿Qué razón por la que no hay agua? ¿Qué les han dicho? Dicen que no, porque están haciendo limpieza, que porque la luz de Hidrandín está arreglando no sé qué cosa. ¿No les dan tampoco? Nada joven, nada, dan tanques, pasan los tanques, pero solamente para su gente conocida, para la gente que trabaja ahí, llegan hasta la puerta de su casa y al resto de gente nos dejan sin agua. Yo no tengo nada de agua para arriba, yo vivo en Catán, no sale nada de agua este joven, no me dejan nada de agua, pasan el bolquete y no dejan agua. El principal llamado y queja va directo al alcalde provincial Samuel Eiva, puesto que estos percances se presentaron durante toda la gestión, piden además mayor comunicación. De que nos dé el agua, porque estamos sin agua tantos días, que aún no tenemos nada, ni para echar al baño, pero ni en la sequía viene el agua por el último. ¿Qué causa del nicho por la que no haya agosto? No sé, no hemos sabido por qué motivo nos habrán quitado el agua, no se sabe. ¿De qué fachas están sin agosto? Hace una semana y realmente por falta de información el pueblo también está desesperado. La ausencia de nuestro alcalde y la no comunicación nos ha traído estos problemas. Cualquier problema que hubiera, siempre con el pueblo coordinando, diciendo, pero eso tampoco justifica la actitud inerte del alcalde, porque sabemos que el agua es la necesidad de todo ser humano y no podemos resistir ya con una semana la ausencia de agua. ¿Pueden hacer un plantón? ¿Qué acción? Hoy día y mañana tomaremos acciones más drásticas. ¿Acciones de qué tipo, por ejemplo? Exigir y tomaremos el municipio. Finalmente los ascopanos realizaron un plantón en el frontis de la Fiscalía Provincial para exigir una explicación y esperanza de una rápida solución a su necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!